Cierro los ojos y puedo ver La partida de al fondo con el café Niños que juegan y uno de ellos soy yo Saboreando el barrio en todo su esplendor Cierro los ojos y puedo ver Toda mi gente unida en épocas de ayer Yo que pensaba que esto no acabaría Me ha tocado ver cómo ha cambiado la vida Y ahora ya casi desculturizados Con lo poco que nos hemos quedado Costumbres que se han olvidado La ciudad las ha borrado Y ahora que puedo ver este panorama De delincuencia tristemente desmesurada Ya no te siento como mi casa Saluda cada paso Y ahora nadie pasa Todo el mundo encerrado Encerrado en la casa Vaya maldita pantalla Y ahora me repito en el mismo mensaje Vámonos a cualquier parte Para poder vivir como antes Saluda cada paso Sin punto de encuentro no hace falta eso Ahora nadie pasa En un barrio engullido por la ciudad Saluda cada paso Por la pena y la alegría Todo el mundo está Ahora nadie pasa Se para un regalo Todo el mundo en el chau Saluda cada paso Ahora nadie pasa Saluda cada paso Pasando voy Pasando vengo Ahora nadie pasa Pasa lo que pasa Que pasa que no hay nadie Pa' saludar Saluda cada paso Espolvoreando la ciudad Ahora nadie pasa Apaga la pantalla Y tírala pa'l río Saluda cada paso Sé que me gustaba Hasta que no liera la mano Ahora nadie pasa Es que me gustaba Cuando abría el pueblo mío Claro no lo que pasa Te mando a tu